Estoy con los dos Frank. Me da un poquito de presión, tanto que ya me estoy confundiendo. Pero estamos con Jean-Pierre Noé y Roberto Peloni, que nos están acompañando para que ustedes se enteren de absolutamente de todo. Vamos a empezar con una pregunta para los dos. ¿Qué creen que es lo que cambia entre el Rocky de 1994 y el Rocky del 2017? ¿Quién empieza? Bueno, a ver, el Rocky en el 1994 era un Rocky así muy espectacular, la verdad. No digo que este no lo sea, pero era una tremenda producción en su momento. Todo lo que se te pueda ocurrir, teníamos todas las posibilidades para que sea un éxito. El gran problema fue que lo hacíamos en el Teatro Globo. Este tiene la ventaja de estar en quizás el mejor teatro para este musical, que es el Teatro Maipo. Por otro lado, tiene a alguien que nunca había hecho un musical como yo, y en este caso tiene a alguien tan experto como Roberto. Y alguien que increíblemente para los fans del Rocky Horror Show, que vieron la película Rocky Horror Picture Show y vieron aquel personaje que hacía Tim Curry, alguien que prácticamente es como el alma gemela de Tim Curry. Mírenlo, hacelo un planito. Ese es Roberto Peloni, un genio, la verdad, extraordinario. Y cuando lo vean en el escenario seguramente los va a impactar porque de verdad ha conseguido una caracterización perfecta de este personaje de Frank Furter, que es muy particular. Que te cuente un poco, Roberto. Yo creo también que, bueno, son dos momentos distintos también, ¿no? De cómo ellos estaban en el musical en ese momento, no tenía el auge que tiene ahora, no existían los premios. Así que eso también me parece que es un momento, siempre está bueno. Las obras creo que cuando se hacen en un contexto, obviamente se apropian de todo lo que ese contexto les puede ofrecer. Hoy tenemos un poco, hay un poco más de visibilización con el musical. La gente ya sabe un poco más, después de lo que pasó también con Drácula, ¿no? Que hay un poco más de movida, digamos. Acá estamos felices porque cada función también es una fiesta. Tener la posibilidad de tener a Jean-Pierre y de poder compartir estas experiencias. Que estas preguntas que haces vos también las hacemos nosotros. ¿Cómo era? ¿Y quién estaba? Recién recordando los nombres de algunos de los actores. Una versión previa también que hizo Valeria Lynch, pero fue en el Pigal. Una versión que no fue exactamente igual. No hay mucho dato de esa función, ¿no? Mucha referencia porque creo que era en los 70, no sé si época de dictadura, muy complicado. Quizás uno de los más jugados. Esta es una comedia musical que convoca a lo lúdico. De hecho, algo que sucedía en esa época, poquito, pero que ahora sucede mucho, es que el espectador a veces viene disfrazado y hay como club de fans. Que como bien me decía Roberto hace un rato, con las redes sociales, eso hoy es mucho más fácil. Pero sigue teniendo esa cosa de juego. Que les decía algo, la gente viene de verdad a divertirse desde un lugar absolutamente liviano. Y yo me lo estoy tomando así porque además en un ratito voy a tener que subir al escenario, encontrarme con estos monstruos y con el público que participa mucho. Eso iba a decir, el público, ¿cómo era el tema de, en 1994 el público era como capaz más reservado? Y hoy es ya como que está todo muy presente, el tema del transexual, el tema de, es como que eran dos mundos totalmente distintos, ¿eso se ve en el público? Mirá, yo no sé, lo voy a ver hoy, pero por lo que me cuenta Roberto, sin duda, en ese momento, sí, de verdad, estar arriba de, viste, 12 centímetros de taco, y con las portaligas, y tremendo personaje, porque el Frankfurter es un personaje muy transgresor, que transgrede justamente una parejita súper naif, así que sí, creo que hoy ya quizás eso no impacte tanto desde ese lugar, pero hay otros condimentos que siguen funcionando, ¿no? Sí, yo creo que hoy se festeja también, un poco, quizás las cosas que se ganaron, creo que es un festejo, hay mucha gente igual que creo que se horroriza, o sea, eso lo vemos todos los días, pero la gente que viene acá, creo que viene a ser parte de esa fiesta, y se vienen, que se vienen montados de la casa, o sea, la verdad que es montado, quiero decir, con todo, se vienen con portaligas, yo lo máximo que salí, hasta hacer algunos videos, hasta lo belisco, y con toda la gente de producción, porque caminar así por la calle no es tan fácil, digo, estos chicos se vienen capaces de lugares mucho más lejos, absolutamente montados, y se ve una fiesta, creo que se festeja, de alguna manera, cierta libertad, libertades que se fueron ganando con el tiempo, y la libertad que se vive en cada función. Me encantaría hacerles un montón de preguntas más, pero tienen que salir ya a escena, así que, rápido a la cámara los dos, díganle ya a la gente, qué es, qué tienen que ver, por qué tienen que ver de Rocky Horror Show. Tienen que verlo porque hay mucho talento en el escenario, y se la juegan, son chicos que aman el musical, ellos ya, los que están arriba del escenario, son fans del musical y del Rocky Horror Show, y tienen una energía increíble, con banda en vivo, es algo muy impactante, y se da solamente los martes, esto ya es un suceso, porque ya hace más de un año y medio que están en cartel, yo creo que es algo, una experiencia absolutamente imperdible. Tenés que venir a ver Rocky Horror Show, porque es el único espectáculo donde vos también vas a ser parte, vas a bailar, vas a saltar, vas a gritar, vas a putear, y si querés, te venís disfrazado como los personajes.